El próximo 18 de julio es la fecha límite que tienen los jóvenes interesados en formar parte de la Universidad Politécnica de Ramos Arispe para registrarse, obtener la ficha y poder presentar el examen de admisión. La rectora Cecilia de Lagar se indicó que por la contingencia COVID-19 las instalaciones se encuentran cerradas al implementar todas las acciones preventivas que el gobierno del estado y las Secretarías de Educación y de Salud, determinaron. Sin embargo, continúan trabajando en línea para recibir todas las solicitudes de los interesados en ingresar a esta institución. Para registrarse, basta ingresar a la página de la UPRA, acceder a la ventana Admisiones 2020, proceder al preregistro y cumplir todos los requisitos ahí marcados. Posterior, se debe elegir la opción Segundo proceso de admisión de nuevo ingreso. De Lagarza Martínez indicó que el examen de admisión se aplicará el sábado 25 de julio en un horario de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, mientras que los resultados se publicarán en la página www.upra.mx a partir del 20 de agosto. Además, enviará a cada aspirante a su correo electrónico la carta de aceptación en la que se dan las indicaciones para continuar con el registro de ingreso. Tentativamente, y según cómo se encuentra el semáforo de la pandemia COVID-19, las clases inician el 7 de septiembre en las instalaciones de la universidad, o podrían ser en línea. Más adelante se confirmará esta información, agregó la rectora. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.